Buenas, acá Pedro Velora. Hace unos días recibí esta consulta. Estoy en una ciudad donde hay clubs de jazz que organizan jams abiertas semanales. Las jam sessions son algo espectacular de esto de tocar jazz. Probablemente es algo en lo que ya hayas participado y me gustaría saber en tu experiencia qué requisitos mínimos debería tener alguien para poder enfrentarse dignamente a algo así. Durante un tiempo de mi vida me iba algunos meses al año a tocar Europa y con tocar me refiero a cuestiones muy informales que incluían ir todas las noches a alguna jam y a veces ir a estas jam sessions era una buena experiencia a veces no tanto pero lo que sí siempre volvía habiendo aprendido algo y de hecho a veces aprendía más cuando era una mala experiencia en una jam session. En esos viajes que hacía por Europa me era increíble poder ir a un país en el que no compartía idioma con quien estaba tocando pero sí podíamos compartir música. De pronto me decían Stella by Starlight y yo decía ¿qué me estás diciendo? y ah Stella by Starlight ningún problema y un, deux, un, deux, trois. Y eso significaba que hice conciertos enteros con personas con las que quizás no podía hablar pero que conocíamos ese repertorio básico que básicamente está en todo el mundo de personas que tocan jazz. Es filosóficamente muy hermoso eso. Disculpen el paréntesis, sigo con la consulta esta que recibí. Sí, probablemente enfrentarse no sea el término más apropiado para algo que en principio debería ser divertido y excitante pero claro no es lo mismo subirse un escenario con unos amigos de los que conoces el nivel que hacerlo con desconocidos y que de repente te pasen la tonalidad y la progresión y te veas de repente frenando al resto de gente, cometiendo errores demasiado básicos, etc. Realmente me encantó la consulta y muchas gracias por pensar en mí para con suerte dar una mano en este sentido. Esta fue una consulta de una persona que es parte de mi club y es algo que me encanta del club, tener una comunicación más directa y muchas veces simplemente respondo por escrito en un mensaje, otras veces hago vídeos que son exclusivos para el club, pero también a veces me parece que está bueno abrir esto por si le interesa a otras personas. Pasando a la respuesta y este será un vídeo un poco hilo de conciencia, aunque me hice algunos apuntes, podría compartir lo siguiente. Primero, los códigos de la jam. Hay algunas jams que son completamente abiertas y otras que son seriamente organizadas. Es decir que hay jams en las que es simplemente cuestión de ir y presentarse, mientras que hay otras jams en las que quizás hay que mandar un mail algunos días antes, se especifica el repertorio con antelación y demás. Me acuerdo que había una jam a la que yo solía ir en Ginebra, en Suiza, en las que al llegar se hacía una lista de las personas que estaban interesadas y en base a esa lista una persona que estaba a cargo de la jam decía, bueno, estas personas pueden tocar entre sí, como para mezclar gente quizás con más experiencia y gente con menos experiencia. E incluso veían el repertorio y esta persona decía, este tema está en mi bemol, mejor no hagamos dos temas seguidos en mi bemol. Había mucha organización y realmente estaban muy bien armados. Lo cual tiene su encanto, pero también tiene su encanto al opuesto. Jams donde simplemente se va armando todo en el momento. De una u otra manera me parece que es interesante primero ir a la jam simplemente escuchar. Ir, quizás presentarse, decir me interesaría venir a tocar y tratar de prestar atención a esos códigos de cada encuentro en particular. Número 2. Elegir un tema fácil. Me parece que es importante de ser posible proponer tocar un tema que nos resulte realmente muy sencillo. En la descripción dejo un link a una lista que hice de temas que en mi experiencia son los típicos de jam session. Y digo esto porque en una jam session como mucho tocamos dos o tres temas. Por lo tanto podemos prepararnos para realmente conocer esos temas sin necesitar leerlo ni nada. Y digo esto porque cada vez más siento que la música o es fácil o es imposible. Entonces mejor que sea fácil. En mi caso cuando voy a una jam session y tengo la oportunidad, que no pasa siempre por lo de los códigos que decíamos antes, de proponer un tema, casi siempre propongo tocar un blues. Porque el blues puede ser muy yacero o ir más hacia el rock. Puede mezclar personas de distintas experiencias o estéticas. Y el blues acepta de brazos abiertos a todas esas personas. Así que conocer un Straight Note Chaser, un Billy's Bound, un Sea Jam Blues, un Blue Monk, me parece que es una buena cuestión para enfrentarse, como decía la consulta, a una jam session. Número 3. No meternos en líos. Alguna vez me pasó de subirme al escenario en una jam session y que las personas que están ahí de pronto eligen tocar un tema que quizás no conozco. Y con no conozco me refiero a que tengo que leerlo. En ese caso, de ser posible, que de vuelta no siempre lo es, prefiero no tocar. Porque si voy a estar leyendo, le voy a estar prestando atención a una hoja en vez de a seres humanos con los que interactuar. Que me parece que es lo realmente lindo de una jam session. Por lo tanto creo que está bueno tener un acto de amor hacia la música de que si es algo que nos va a dar una situación de incomodidad, podemos decir que no. Podemos quizás decir, hey, toquenlo ustedes, yo después vengo y qué les parece si hacemos un blues en fa después. Y en general no hay problema y creo que hasta se aprecia que una persona con honestidad diga las cosas que o le son sencillas o en mi experiencia le son imposibles. Número 4. Entender la forma. Hay algo que es muy común en el jazz y ni que hablar en las jam sessions que es un tipo de estructura que ocurre en las canciones. La forma habitual de esto es una intro. A veces hay temas que no tienen intro, pero al menos está bueno plantear si va a haber o no intro. Luego de la intro el head in. Head in como la cabeza de entrada, que es la melodía de presentación del tema. Si es un tema de 32 compases, un estándar habitual, se hace una vuelta de melodía después de la introducción. Si en cambio es un blues, el blues tiene 12 compases, se suele hacer que el head in, esa melodía de entrada, sean dos vueltas del blues. 24 compases en total. Echa la intro. Si hubiese intro hecho el head in, entramos a los solos. En general el primer solo es del instrumento principal que tocó la melodía. Pero no necesariamente es así. Quien esté haciendo el solo sobre el final del solo suele hacer una mirada a quien será el próximo solista y así se arma una ronda en la que cada persona que está haciendo un solo hace una o dos vueltas de la canción. Habitualmente en una jam session después de esta ronda de solos, de instrumentos melódicos, el último solo es de quien está tocando el bajo. Luego de esto, habitualmente, no siempre, pero bueno estamos hablando de casos genéricos, ocurren los traits. Traits en el sentido de intercambio con la batería. En esos traits, en esos intercambios, generalmente hay una llamada de alguien que hizo un solo de habitualmente cuatro compases y luego la batería responde cuatro compases. Entonces es el solista cuatro compases, a veces pueden ser ocho, pero en general son cuatro. Y luego responde la batería sin acompañamiento, es decir, únicamente la batería, cuatro compases. Luego de la batería, de vuelta el solista y esa ronda de solos ocurre en el mismo orden que hicieron anteriormente el solo. Es decir, si los solos fueron trompeta, saxo y guitarra, después en los traits, en estos cuatro y cuatro, también van en ese orden. Para eso es que digo que está bueno ir a la jam antes y prestar mucha atención a la forma. Tocar mal realmente no es muy grave en una jam, pero perderse en la forma, no ser parte de estos códigos quizás es un poco más incómodo. En el último trait con batería, que sería la batería, generalmente quien está tocando la batería da una marca, con suerte muy clara, de que vamos al head out. Así como hicimos el head in, que era la melodía de introducción, el head out es de vuelta una melodía de salida. Que si es un estándar, es tan solo una vuelta de 32 compases y si es un blues, habitualmente son dos vueltas. Cada una de 12 compases, 24 en total. Y luego hay un final del tema, que puede ser simplemente un corte, un ralentado o algún tipo de coda, donde se repite algo, donde hay algún turn around para final. Y espero en algún momento pronto hacer un video específico acerca de esos finales clásicos de Jazz and Jam Session. Cinco, no pisarse en el comping. Con comping me refiero al acompañamiento y si nuestro instrumento es la guitarra, creo que hay que tener mucho cuidado de que no haya más de un instrumento haciendo comping. Si de pronto nos subimos al escenario y hay otra guitarra, generalmente tiene sentido organizar, hey, vos toca en el head in, después yo acompaño al primer solista y así ir turnándose. Y ni qué hablar si hay un piano. En mi caso, si hay un piano, me considero a mí mismo un saxofonista. Es decir, le dejo 100% la cuestión de comping al piano. Así que si por ejemplo hay un solo de trompeta, el acompañamiento lo hace el piano y yo simplemente escucho como si fuera un saxofonista. Y si de pronto el piano me invita a hacer el comping, por supuesto, con todo gusto, acepto esa invitación. No es que tiene que tocar un instrumento u otro, porque definitivamente hay maneras de que piano y guitarra toquen a la vez. Pero en un primer contacto en una jam session, prefiero pecar hacia el lado de dar demasiado espacio, de ser demasiado respetuoso. Y pasemos al último punto, que es el más importante. La prioridad es pasarla bien. Y digo pasarla bien en un sentido no individual, sino en un sentido grupal. Para mí una jam session es como juntarse con unos amigos a tomar algo. Si te juntaste a tomar algo con amigos, ¿qué significa que la juntada haya estado buena? En ese tipo de encuentros sociales no priorizamos un sentido individual, sino que el foco está en cómo la pasamos. Estuvo bueno. Nos da ganas de que esto vuelva a pasar pronto. Este espíritu de la jam session como una conversación, como un encuentro social, me parece que es lo más interesante de este tipo de encuentros. Así que es llegar a la jam, sacarse la camper y sacarse el ego, dejarlo en una silla y tocar pasándola bien algo que disfrutamos hacer. No tocar ni demasiado fuerte, ni demasiado tiempo, ni acaparar mucho espacio. Y aún en esos casos en los que la jam session no haya estado demasiado buena, probablemente nos llevemos algún aprendizaje. Incluso me pasó un montón de veces de estar en una jam session no haberla pasado bien, pero a partir de eso, de pronto conocer a alguien con quien después me junté a tocar o hasta hicimos una banda. En estas épocas de virtualidad creo que estos espacios de encuentro son realmente necesarios. Sobre todo cuando estamos queriendo generar estos contactos, que es lo que decía antes de estos viajes que hacía por Europa. De pronto llegaba a París sin conocer a nadie, iba a una tienda que vendían instrumentos musicales y les preguntaba, hey, ¿dónde hay jam sessions? Me hablaban de un par de bares o un par de teatros, iba ahí, preguntaba cuándo era la jam session. Y en ciudades importantes hay jam sessions todas las noches. Así que eran lindos días esos. Todas las noches era o un concierto propiamente dicho, una experiencia profesional, digamos, y en las noches libres una jam session. Así que esos tiempos en Europa de museos y galerías de arte durante el día y de tocar todas las noches, la verdad que estaban buenos. Y ni que hablar de todo lo que ocurre por fuera de la música en una jam session, que es divertido y hay que ir con cuidado, por supuesto. En fin, todo esto es un tema amplio, pero espero que esta respuesta resulte, aunque sea en alguna cosita, útil y aplicable a la situación de cada persona. Gracias nuevamente a esta persona del club que hizo la consulta y por cualquier consulta que surja, por favor no dudes en escribirme. Y si de pronto te interesa participar del club para formar parte de esta pequeña comunidad, de esta jam session virtual a la que llamo club, esa es una manera en la que no solo accederás al material extra de cada video, a un montón de material exclusivo, sino que también nos da la posibilidad de tener esta comunicación más cercana por cualquier consulta que te surja. Y quien sabe, quizás tu consulta sea el próximo video de esta serie de video respuestas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.